¡Hey! ¿Qué tal, loquillos de YouTube? Sean todos bienvenidos a un nuevo video Y en esta ocasión, como están viendo en el título, les traigo cómo obtener todo lo nuevo Ya que Roblox lanzó como una actualización de ítems Y pues se pueden cajear un montón de ítems nuevos La verdad es una cantidad enorme Y pues el día de hoy se las traigo, chicos, para que las canjeen y cómo canjearlas Así que pues nada, chicos, sean bienvenidos todos a este nuevo video ¡Jujujujujuy! Y pero antes que nada, chicos, me estoy volviendo loco porque la Dominus La Dominus que pueden ver que tengo aquí Está subiendo mucho de precio, ¡wow! O sea, casi vale más, o sea, ya llegan casi los 700 mil Robux O sea, ¡madre mía! Pero bueno, hablando de loqueras Pues quería mencionarles, chicos, de que ahorita en mi grupo de Roblox Voy a estar regalándoles Robux al final del video A todas las personas que le den like al... O sea, estén dándole like al video, por favor, deja tu like Es gratis Ustedes van a estar viendo el video tal que así Y simplemente dejen su like, chicos Solamente les encargo eso, dejen su like Y pues para canjear los ítems que les traigo el día de hoy, chicos En el video del día de hoy Pues en la descripción les voy a estar dejando un link, gente En donde pues simplemente le tienen que dar click Los va a estar mandando directamente a esta parte Aquí en Gaming Tech Y pues este sitio es un sitio donde te muestra Cada vez que sale algo nuevo en Roblox, pues aquí sale Entonces, ustedes simplemente entran al link que van a tener ahí en la descripción Bajan un poco Y pues aquí te explica todo lo que... Por qué están saliendo esta bola de ítems Y aquí van a tener un montón de accesorios Por ejemplo, si tú quieres canjear este pelo Le das click y te manda al pelo en cuestión Simplemente para obtenerlo O sea, son pelos gratis Como pueden ver, se pueden obtener inmediatamente Igual, chicos, quería mencionarles De que ya que estén dentro del sitio Ustedes pueden poner ropa Simplemente pongan ropa Y aquí les va a aparecer Cómo conseguir ropa Ropa Roblox Aquí le dan Y les va a estar apareciendo esta parte Aquí simplemente bajan, bajan, bajan Y aquí simplemente ustedes le dan Qué tipo de ropa quieren Por ejemplo, si le dan aquí en accesorios, chicos En accesorios Les va a estar apareciendo todos los accesorios Que están ahorita mismo disponibles En Roblox gratis, gente O sea, gratis, gratis, gratis Y si ustedes van moviéndole de aquí Por ejemplo, a la cabeza Ahí están los accesorios de la cabeza Los lentes Aquí pueden ver las gafas Que están ahorita disponibles gratis El cuello Aquí tienen los accesorios del cuello Hombro Igual Les va a estar filtrando Todos los accesorios Van a lanzar un montón de pelos nuevos Y bueno, chicos Acá lo interesante Es cuando te vas aquí a todas las cabezas En todas las cabezas, chicos Como ya les mencionaba anteriormente Acaban de lanzar un montón de pelos Y pues aquí están los pelos Que acaban de lanzar Aquí como pueden ver Los van a encontrar Rizos Están metiendo un montón de nuevos tipos de pelos La verdad esto se me hace bastante interesante Puesto a que hay veces Que nosotros queremos traer un afro Queremos traer un pelo diferente Y pues te da la opción de Roblox Ahorita mismo De estar obteniendo esto completamente gratis Como pueden ver Gratis, gratis, gratis Pueden ver ustedes Que hay muchos pelos nuevos Que se los Que no los habían visto antes Es porque los acaban de meter Incluso pues ya ven Que ustedes Que cada Cada pelo Que meten Le ponen un nombre Por ejemplo este Caballera pelirroja No sé Le ponen decoloración O tipo de pelo Le ponen un nombre Y pues pueden ver Que los pelos son tan nuevos Que ni siquiera Les han cambiado el nombre Dice Hairmade001 O sea que están metiendo Es un pelo de hombre Blanc, negro Y pues ahí Estará chicos En la descripción El link para que todos vayan Y lo canjeen Va a decir aquí Accesorios nuevos Están metiendo Como pueden ver Son una gran cantidad de pelos Una gran cantidad Si tú por ejemplo Te vas aquí a ropa Y aquí le das a toda la ropa Pues te va a aparecer Toda la ropa también Camisetas Y pues pueden ver De que hay camisetas Que la verdad Yo ni siquiera había visto Camisas Ok Hola Mira esta camisa Que raro verdad Suéteres Vamos a ver Miren aquí están los suéteres Se ordenan Y se van poniendo Aquí los gratis Miren Todos estos son gratis Y pues Vamos a darle aquí Pantalones Igual Todos los pantalones gratis Ahora los pantalones Ya vienen como con diseño Chicos Está bastante O sea como 3DS Bien Pantalones cortos O shorts Muchos le decimos shorts A ver Una falda Una falda gente Zapatos What the fuck Y hay zapatos O sea ya si ustedes quieren poner un zapato ahí Pues aquí lo tienen chicos Igual la ropa Aquí hay camisetas y todo Entonces pues nada chicos La verdad Está super de locos Así que nada fácilmente Son montando accesorios Y como les digo Se están metiendo accesorios nuevos Si ustedes entran Más al rato Puede ver que haya Pelos nuevos Ropa nueva Porque esto lo estoy grabando Ahorita a esta hora Y pues más al rato Puede que salga Un accesorio nuevo Así que los invito A entrar al link De la descripción Como les había prometido Chicos A todos los que se quedaron Al final Les voy a estar mandando Robux gente Simplemente lo que les voy a pedir Es de que dejen su like Gente Dejen su like Dejen tu like Ahorita mismo en el video Y pues vamos a mandarle Robux a las personas Que hayan cumplido esos pasos Solamente tienen que dejar su like Irse a los comentarios Y pues simplemente Voy a ir agarrando comentario Por comentario Y les voy a estar mandando Robux gente Así que Pues nada No les cuesta nada Simplemente únanse a mi grupo Si les encargo gente Porque hay gente que no se une Porque no se une gente Si se los dejo en la descripción De todos mis videos Miren Este si está A ver Es en desembolso único Sorry Porque Si le doy aquí Ahí está Perfecto 100 Robux Felicidades Y pues así Me voy a ir Comentario por comentario Gente Mandándole Robux A estos guapos Entonces Miren No está Seguimos con el siguiente Guapo A ver Tampoco está Madre mía Willy A ver Y así chicos Me voy a ir comentario Por comentario Obviamente como les digo Mi grupo está En la descripción Dicen no es miembro del grupo Ahí lo pueden ver Ustedes Quince ahí Este si es miembro Como les digo Hay mucha gente nueva Que está descubriendo el canal Y se los agradezco Pero Deben de saber De que para ganar Robux Deben de estar Dentro del grupo De Roblox Que lo tienen en la descripción Gente Así que pues nada Vamos Felicidades Otro 100 Robux Felicidades Y así me voy a ir comentario Por comentario Chicos Mandándoles Robux A todos Así que Que esperan Para comentar Dejar su like Simplemente les voy a decir Pongan hashtag Feliz día El signo de más Y su nombre es Roblox Y yo les estaré Mandando Robux A todos Así que Que esperas Para participar Y yo les voy a ir Y yo les voy a ir